Música En el corregimiento La Estación de Gamarra, está la primera empresa productora de abono orgánico permanente de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra. El proyecto consiste en la fabricación de abono orgánico a través de la recolección de productos como cáscara de huevo, cáscara de plátano, cáscara, todo tipo de cáscara de todos los tubérculos que existen en la región, así como también la utilización de tarulla como base fundamental de este proyecto. La empresa convierte la tarulla o buchón de agua que deteriora los espejos de agua en abono orgánico. La iniciativa nace por un curso del CENAC, se llama Jóvenes Rurales Emprendedores, de ahí empezamos la primera unidad productiva sobre el abono orgánico, la hombricultura y el viol. Estas mujeres esperan que su empresa se consolide con el apoyo que les brinda el programa Iniciativas. Esto será una ayuda, pero ya más adelante tenemos planificado tener una producción mucho más amplia, más grande, tal vez a través del departamento de Cesar o más amplio hacia el país. Bueno, me parece muy bueno porque están ayudando a muchas jóvenes, a que luchen por lo que quieren, a salir adelante, a ser alguien en la vida y buenas emprendedoras y empujar a otras personas que sigan haciendo lo mismo. Con este proyecto se cumplen dos objetivos. Uno, el apoyo al emprendimiento de estas mujeres gamarrenses. Y dos, la contribución con el medio ambiente debido a que la tarulla que usan para elaborar el abono orgánico es recogido de las ciénagas, donde ocasionan tapones, problemas de color, olor y sabor del agua y reducción del espejo de agua.